Una pregunta que teníamos preparada para ustedes sobre esta lucha que se dio entre el Hijo del Santo y Eleapar contra Alberto el Patrón y Bandido. Si ustedes no la han visto, amigos, les recomendamos que busquen la lucha completa. A mí me gustó lo particular, vamos a ver nuestra opinión. Esto sucedió en la arena José Sulaimán de Monterrey y se enfrentaron en una gran lucha el Hijo del Santo y Eleapar contra Alberto el Patrón y Bandido. Fue una lucha que pareciera más que de rudos contratécnicos, una lucha como del pasado, ¿no? El pasado y el presente de la lucha libre que dio como combinación desde mi punto de vista un excelente espectáculo. Los topes del Santo, la fortaleza del Patrón, la agilidad de Bandido y los movimientos fuertes de Eleapar. ¿Tú qué opinas, Alex? Fíjate que cuando estaba viendo a Bandido y sobre todo la estatura de Bandido, pues sí me recordó mucho a muchas, sobre todo a muchas cuestiones físicas parecidas al Hijo del Santo, ¿no? Un luchador bajito, unos 60, 65 de estatura, sin embargo muy veloz, pero que le hace falta consolidarse porque al ver al Hijo del Santo, sí puedo compartirte que la verdad, pues ya los años no pasan en balde. Sí, lo vi algo lento, pero creo que mi particular opinión no desentonó y bueno, sigue haciendo ciertas cosas que lo mantienen seguro. Sobre todo, bueno, pues el, digo, lo voy a decir en el sentido laboral, ¿no? El hecho de vivir de la leyenda de plata, pues le ha asegurado que tenga que entrenar, que tenga que mantener una imagen correcta, adecuada para la presentación de ese personaje. Y bueno, no, sin embargo, se retiró un tiempo porque tenía una lesión en la espalda y bueno, pues eso ha rendido frutos porque pienso que si no se hubiera retirado, tal vez se hubiera terminado mal con respecto a esa lesión. Y bueno, sin embargo, se ve, pero obviamente coincido contigo en esa parte de la que es una lucha del pasado contra el presente, porque pues Alberto, Alberto el patrón, pues obviamente también ya no es tan actual, pero sí es una figura más o menos reciente, el mismo bandido. Bueno, pues oye, con el que sí me sorprende, pues es L.A. Park, que este tipo es inmortal, ¿no? Yo lo puedo ver, si no me recuerdo, tienes que platicamos tú y yo acerca de quién podría enfrentar a Kenny Omega. Sugeriste que L.A. Park si no entraba en esa categoría. Yo te dije que no por la cuestión del sobrepeso, pero oye, creo que cuando estaba más delgado luchaba menos o bueno, no, no menos, sino que no era tan espectacular, ¿no? Y ahorita que ha subido de peso bastante, lo veo muy corrioso, lo veo muy seguro, inclusive lo veo hasta más ágil. No sé si también les dé esa impresión y creo que es un tipo que trabaja bien, como trabaja bien las dos escuelas, sabe por dónde entrarles. Por eso sabe dónde apoyar al santo, porque el hijo del santo en algunas partes quedaba solo, pero cuando iba a venir, entraba a L.A. Park. Y en realidad, pues, de un gran espectáculo. Creo que el factor de esos cuatro luchadores se vio más movido por la situación del colmillo, en mi opinión, de L.A. Park. Iba a decir del patrón Alberto, pero el patrón Alberto creo que se limita mucho en las cuestiones de rudo. No sé, ¿tú qué opinas, Niguán, Jorge? Pues te digo, a mí en lo particular no me parecía una lucha entre dos bandos, entre rudos y técnicos, porque bueno, yo a bandido lo ubico más como del lado técnico, ¿no? Igual no se diga al santo. Y para mí los dos rudos, en este caso, podría ser el patrón y podría ser L.A. Park. Tal vez si los hubieran cambiado, ahí tal vez sí podríamos tener un bando rudo y un bando técnico, ¿no? En lo que te refieres a L.A. Park, que bueno, por aquí nos dicen que ya le pongamos un noxo, ahí ya pongan un noxo a los cuatro luchadores. Se los ponemos, se lo merecen. Pero si así fuera mejor, lo pongo primero para mí y luego para los demás, ¿no? Para cantar sonidos a los demás. Vamos a ponerle Oxxo Lucha Libre Fans, ¿no? Ahí edición, edición Lucha Libre Fans y le ponemos todo el ambiente de la lucha libre al Oxxo. Pero bueno, volviendo al tema, en este caso te digo, a mí me gustó mucho esa lucha. La vi como cuatro o cinco veces fácil, porque me gustó, te digo, esa transición que hay entre los luchadores. Cómo todos aplicaron su castigo, ¿no? La de a caballo, aplicándole al santo, al patrón. O sea, la verdad, todos los castigos, la fortaleza de bandido, cuando levantó también al hijo del santo, ahí también se demostró la técnica, ¿no? Para levantar a un luchador que es de peso similar, pero bueno, pues ahí se dio. Y los topes casi simultáneos, ¿no? Entre el primer lance del santo y luego el lance de L.A. Park. Te digo, a mí se me hizo una lucha muy completa. Bueno, yo vi casi simultáneos esos que te comento. Y además, el uso de objetos, ¿no? Creo que tenía como característica de un aquel o cómo le llaman, un locker, ¿no? Que andaban trayendo ahí entre el patrón y L.A. Park. O sea, que sí, de todo usaron y se dieron con todo. Exacto. Y el clásico y característico cinturón de L.A. Park, ¿no? Que funciona desde las épocas del Pierrot de Puerto Rico. Porque, pues, ay, qué buen golpe dan con ese tipo de artefacto. Sin embargo, bueno, o lo de Psycho Clown, ¿no? O sea, muchos lo han criticado por decir, bueno, es que son las luchas libres de eso. Pero, bueno, para lo que es una lucha de exhibición, no se están jugando nada. Considero que es una parte importante porque, o sea, sabe hacerlo. O sea, sabe en qué motivo tiene. La lucha tiene momentos. Y creo que lo sabe capitalizar bien L.A. Park. Y le voy a poner otro Oxxo, pero me... Este, con respecto a eso, creo que... O sea, es un tipo con mucha experiencia. Y, bueno, junto con la experiencia del Hijo del Santo, o sea, creo que está ayudando a estos dos luchadores que vi mencionadas en el presente o el futuro de la lucha libre de México. Porque les están dando un timing, les están dando un tiempo. Yo, por ejemplo, a Bandido lo vi en Consejo Mundial y después ya lo empecé a ver en luchas aparte. Y sí, algo revolucionado. Sí, él quiere hacer muchas veces y es muy ágil. Pero sí, lo siento un poco atrabancado. Sin embargo, aquí en esta lucha como que le dan un tiempo, le dan la oportunidad de que haga movimientos, de que luzca. Y, bueno, pues, qué mejor decía yo que L.A. Park es un luchador que entiende los dos bandos. A pesar de que, como dices, bueno, el bando rudo era el patrón y bandido contra el bando técnico que era el Hijo del Santo y L.A. Park. Pero conocen bien su trabajo. En la parte del Hijo del Santo, bueno, pues lo vimos haciendo los mismos, digo, en mi parte de lo primero, pues son los mismos movimientos. La única vez que lo he visto hacer diferentes es cuando llegó de rudo al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero, bueno, en esa parte, pues, ya dista mucho. A ver, Alex, más anunciador, ¿cómo presentarías a César? Ah, imagínate. Ah, ya también anunciador. Bueno, damas y caballeros, con ustedes. La locura, ¿no? Ah, no, parece súper crazy. No, con ustedes, la locura de la zona del sureste. No, el sureste es muy hermosa. No, con ustedes. Crazy Star. Sí, para allá no está largando. ¿Qué onda, Crazy? ¿Qué cosas? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aquí un poquito tarde, un poquito ocupado, pero tratando de cumplir, ¿no? Con lo prometido. Ah, está chido. Bueno, pues mira, la verdad queremos hacer con cierta frecuencia esto y la verdad a ti te queremos también como invitado frecuente. Así que ojalá y puedas, ¿no? Cada vez que hagamos Lucha Libre Random, conectarte con nosotros porque la neta es bien chido platicar contigo. Ya sé, me vas a decir Barbero, y mira, ya me estoy dejando la barba para que lo digas con ganas. No, pues sí, yo encantado, ¿no? Con gusto, ¿no? Ahora sí que me atraste en mis posibilidades adelante. Pero con eso de que como ya no tengo tanta actividad, ya no me entrevistan. Solamente a los que tienen reflectores los entrevistan, no, pero está bien que ya me volvieron a ver otra vez. Por eso te vamos a dar reflectores, mi estimado amigo, para que si no te ven luchar, por lo menos te vuelves luchador de Facebook. Ah, como varios. Luego, luego, hablando la polémica. Y bueno, antes que continuemos con este tema del Hijo del Santo y todo ese rollo, cuéntanos, Crazy, cómo te fue de gira ahí, acomodando ideas en Oaxaca. No, hombre, pues la verdad, muy, muy, muy bien. Muy bien, la gente, la verdad, maravillosa la gente. El trato, en este caso, del promotor y de los promotores de allá, maravilloso, ¿no? Tuve la oportunidad de convivir también con Estrella Divina, con My Flowers, señorón, señorona de la lucha libre. Y no, hombre, mi respeto, ¿no? Todo súper bien, la gente muy amena, muy bien recibidos. Fuimos a otra arena, la Pepe Cisneros, y fíjese que había bastantes extranjeros, ¿no? Y es sorprendente y emocionante ver cómo los extranjeros les llama la atención a nuestro deporte, ¿no? O sea, fotos, la admiración que tenía, la sorpresa de verte lo que hacíamos en el ring. O sea, es, la verdad, muy padre, ¿eh? Muy, muy padre. Y qué mejor, la verdad, llevé muy buenos compañeros. En la primera lucha trabajamos juntos, en la segunda lucha, pues, cada quien trabajó en una lucha diferente. Pero los tres, los tres, la gente nos reconoció. Les dimos la vuelta, pues, ahora sí que íbamos a la casa de ellos, en Oaxaca, y al final, pues, la gente volteó a gritar Veracruz, ¿no? Jarochos, gritaban jarochos, arriba los jarochos. Entonces, es muy padre, ¿no? Muy padre ganarte al público fuera de casa. Una experiencia muy bonita, ¿no? Bueno, muy bueno. También nos fue que íbamos a repetir, repetimos fechas próximamente hasta en diciembre. Cuatro y cinco, estamos nuevamente por allá, por Oaxaca. De lujo, amigo, de lujo. Vamos a ver aquí algunos comentarios. Dice Mel Hernández, nos dice saludos. Saludos, querida Mel. Saludos. También tenemos aquí conectado a Gael, que te dice, ¿qué pasó, Gracie? ¿Cómo estás, carnal? Estamos, y es ganancia. Vendamos. Bueno, aquí Miliris ya nos dijo que es él, que es ahí como Facebook user. Dice que ahora vamos a ser un tío. El Miliris dice que va a ser un tío. Sí, te bloquearon. Déjate venir Miliris para que no sientas frío. Lo hagas así, te bloquearon. Dice por acá otra persona. A ver, vamos a tener, vamos a leer aquí, a ver. Así como dice, H4CKFF, dice hola, buenas noches. Buenas noches. Y también Jorge Aldo García, dice saludos a Crazy Star. Saludos, saludos a la bandota malandra que se conecta. Dice el Junior, que ¿de dónde saliste? Del manicomio. Y Mel Hernández dice que ya extrañábamos a Crazy. Luego les voy a dar una foto para que no me extrañen. Dice el Miliris, ahora van a hacer un trío. Pregunta. Déjate venir Miliris para que no sientas frío. Pues Ale, vamos a hacer el trío orizabeño, ¿no? El trío loco orizabeño, o vamos a ver algo así. Ahí vayan pidiendo qué canción quieren que les cantemos. Y armamos el trío, cómo no, con mucho gusto. Imagínense, haciendo otro tipo de trío, pues como que no se presta el horario, ¿no? Entonces, pues no. Así le hacemos. Oye, Alex, antes de pasar al siguiente tema, hay que aprovechar para preguntar a Crazy. Crazy, ¿cuántos besos te trajiste, Crazy? ¿Crees que desde que me besó Estrella Divina no me he lavado la boca? Sí, 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 sí. Te creo, amigo. Te creo. Huele. Huele a Estrella Divina. Qué fantasía. Eso de besos de Estrella, me suena así como que muy calenturiento, ¿no? Pero sí está como que en moda, ¿no? Hicimos Estrella con Estrella. Va a ser un estrellito. Oye, Crazy, ¿qué es que Estrella Divina subió un video donde los llevaron a comer chapulines y algo, algo así a una tortería, donde son especialistas en chapulines o algo así. ¿También te tocó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que tú con los chapulines, no? No, bueno. Que sí también te tocó probar los chapulines y... Sí, nos llevaron, la verdad, con un gran amigo, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero de Cotatortas. No, hombre, riquísimas, ¿eh? Yo no había visto tortas de chapulines. Andale, andale. Hombre, buenísimas, buenísimas y súper recomendadas. Las Cotatortas. Estuvo muy padre, ¿no? Y como vieron en el video, ¿no? La Estrella Divina. Así como la ven en el video, así es, ¿eh? Súper, súper sencilla. Súper buena onda. Cotorreamos, platicamos y... La verdad, muy buena onda. ¿No como otras personas, no? ¿Eh? No, como otras personas. No, como otras glamurosas. Se dan su taco. Yo sé que merezco más, pero con eso me conformo. Oye, Crazy, ¿qué onda? ¿Compartieron la habitación o qué pecs cuenta? Eso no se dice. Los caballeros no tienen memoria. Pero Crazy, sí. Todavía camino como pingüino. Después de esa noche ha caminado raro Crazy Star, pero bueno. No, sí, la verdad es que sí nos dijeron esperaje allá, pero ellas viajaban. Bueno, viajaron luego terminando el evento porque tenían función al otro día, ¿no? Ambas, tanto My Flowers como Estrella Divina. Y ahí me tuve que quedar con un chingal león que... No, me dejaron de dormir. Parecía un oso que decía, a ver, ¿qué les me ataca el oso ese? No les digo quién es para no quemarlo. Bueno, ya me imagino quién ha de ser, pero igual mejor, entonces no voy a decir quién. Por aquí dice, dice Jorgito, dice que tuvieras jalado psicótico. Y bueno, aprovechando este comentario, como ven amigos los que están conectados, ¿qué les parece este trío? Ya que el Miliris nos ha bautizado como el trío. A ver, ¿qué les parece este trío para Lucha Libre Random? Para que estemos cada semana platicando aquí de las noticias y de lo nuevo de la Lucha Libre. Ahí escriban en los comentarios. Vamos a avanzarle, ¿cómo ves, mi querido Alex? Adelante, estamos listos. Después de tantas cosas de besos de estrellas, leones y demás, pues la verdad es que ya el panorama pinta diferente. Bueno, vamos a la siguiente nota. Bueno, vamos a la siguiente nota.